Muy buenos días, Canarias. Comienza la cuenta atrás para una de las citas más esperadas para los amantes del trail running. Estamos hablando de Gomera Paradise, que vivirá su decimotercera edición de jueves 12 hasta el sábado 14 de septiembre. Un evento que bate por primera vez el récord en inscripciones con más de un millar de personas, aunque también los más pequeños podrán disfrutar de esta carrera. Aquí tenemos al director de Gomera Paradise, José Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Una carrera que cierra sus inscripciones con más de 1.200 personas. ¿A qué se debe este éxito? Sí, bueno, estamos bastante contentos por la aceptación que hemos tenido. Al final llevamos muchos meses trabajando de cara a la prueba. Tuvimos dos ediciones bastante complicadas, 2021-2022. En una prueba la tuvimos que neutralizar por las altas temperaturas, la otra por una alerta de fenómenos meteorológicos adversos. Y al final la prueba, que era uno o dos aplazamientos, se ve dañada. Y, bueno, el año pasado retomamos la prueba y este año es la aceptación del buen trabajo que se hizo el año pasado. Y de lo dicho, del trabajo que íbamos haciendo estos meses de promoción de la prueba, que eso sumado al final, que la isla de la Gomera tiene unas circunstancias geográficas, tiene unos senderos, unos barrancos y un parque nacional que la hace única. Y yo creo que al final eso es un poco lo que busca la gente, ¿no? Salir de su entorno diario, buscar cosas diferentes y tener lo que tenemos en la isla de la Gomera, pues nos hace especial en ese sentido. ¿Cuántas modalidades tiene la Gomera Paradise? Sí, pues en este caso tenemos cinco modalidades. Empezamos el jueves por la noche con el medio kilómetro vertical en Abulo, que sale del casco hasta el mirador de Abrantes. El viernes tendremos la carrera de los niños, que siempre hay que crear canteras y meterles ese gusanillo del deporte. Y ya el sábado tenemos la distancia de maratón, 42 kilómetros, con salida en Vallehermoso y meta en San Sebastián. La distancia de trail, salida de Hermigua y meta en San Sebastián. Tenemos ahí la prueba valedera para la Copa de Canarias. La mini trail de 16 kilómetros que sale y llega en San Sebastián. Y la start para la gente que se inicia de 10 kilómetros también en San Sebastián. Hay recorridos para todos los gustos. Está la distancia de maratón, la distancia de rinda con 3.000 metros positivos, que es una auténtica locura. Pero bendita locura que a la gente le encanta. Y después tenemos una distancia de 11 kilómetros que es bastante sencilla para la gente que se inicia, con poquito desnivel y también hay que prestar atención a toda esa gente que no tiene ese nivel físico, esas condiciones para hacer una distancia larga, que pueda iniciarse y también pueda ser partícipe y disfrutar de una jornada de deporte en la isla de la Gomera. ¿Y este evento tiene algún tipo de impacto en la isla de la Gomera, algún impacto positivo? Sí, tenemos dos medidores de impacto en este caso. El impacto económico, que es el impacto que genera cada uno de los participantes, más a sus acompañantes que hemos valorado. Coste de prueba, impacto económico, multiplicas por 5 el coste total de la prueba, algo que para la economía local y para una isla no capitalina es bastante, bastante importante. Y después tenemos el impacto mediático, que son la difusión en medios, publicidad que sea de la prueba, que al final genera una promoción turística de la isla de la Gomera, de sus senderos, de su naturaleza, que difícilmente sería posible si no fuera por la prueba. Podemos decir que estamos ante una edición algo especial, ¿no? Ya que cuenta con algunos alicientes y sorpresas para esos atletas. Sí, tenemos unas cuantas sorpresas preparadas para los participantes que no hemos develado, que ya lo verán a partir del jueves, pero seguro que les gusta. Al final, cuando metemos cosas nuevas, normalmente los participantes las aceptan. En otras ediciones, las alertas meteorológicas han supuesto un problema. Para esta edición, ¿las altas temperaturas suponen algo? No, para esta edición vemos que este fin de semana va a haber alicio. Está el tiempo fresco, por lo menos en gran parte de la prueba. Ya a última hora San Sebastián, la suya al atajo sí va a hacer calor, pero es inevitable porque es septiembre y estamos en la Gomera. Pero no, en principio no se prevé altas temperaturas. Tuvimos un año, como dije antes, en 2021 muy difícil por este problema, pero no creo que vayamos a tener problemas en este sentido. Pues ya saben, Canarias, una carrera referente a nivel nacional y regional que se podrá disfrutar del 12 al 14 de septiembre. Un encuentro único para aquellos amantes del trail running que busquen disfrutar de este deporte y sobre todo de la naturaleza de la isla de la Gomera.